7, 38, 25 grados, hoy va a ser un día muy muy duro. Yo le pido humildemente a toda la gente que nos está escuchando en este momento y viendo que entornemos los ojos por primera vez. Yo lo voy a hacer, lo estoy haciendo, estoy cerrando los ojos. Me estoy representando una mujer embarazada del interior de La Rioja. Me la estoy representando con miedo, me la estoy representando con un colectivo que nunca se le prende el aire acondicionado, me la estoy representando con que no tiene un obstetra ni un ginecólogo a mano, me la represento comiendo de lo peor, me la represento que no tiene idea, pobre mujer, si se tiene que poner ácido fólico para que el nene esté bien o esté mal. Me la represento soñando con ese bebé, comprando de los escarpines, me la represento con todos los miedos de una madre primeriza, porque estar embarazada es per se un riesgo, porque estás trayendo una vida al mundo con todas las ilusiones que eso representa. Sin embargo, la acción de salud más importante que tiene un gobierno es darle pasajes a una mujer para que se atienda acá con un acompañante cuando el embarazo es alto riesgo. Yo no puedo creer, sinceramente, me la estoy representando en este momento con su panza, en el colectivo, tratando de encontrar una posición con todos los sueños de 100, 200, 300 kilómetros, soñando con ese bebé, soñando cómo va a ser para darle de comer, cómo va a encontrar la ropita para ponerle, dónde lo va a educar, dónde lo va a criar, cuál es la esperanza de ese bebé, quién van a ser los padrinos. A caballo de esto, en lugar del estado de proporcionarle, o un médico proporcionarle un obstetra, un ginecólogo en su ciudad, en su pueblo, me ponen un colectivo para que venga acá. No he visto cosa más absurda, más loca, más increíble en toda mi vida, créame lo que le digo porque me pongo mal. La estoy viendo con los pies hinchados, luego de estar dos horas en un colectivo, una mujer que está embarazada. La estoy viendo volver a su ciudad, con un montón de dudas, porque no le puede preguntar todo al médico. Entonces le quedó un montón de dudas y ansiedades como nunca. Donde serían evacuadas si esta mujer embarazada tuviese a su ginecólogo, obstetra, su enfermera profesional y todo el sistema de salud en su pueblo. Pasaron gobiernos, 30 años, 40 años, no me acuerdo de democracia. Díganme en qué mejoró la salud pública en La Rioja, en el interior. El interior es solamente un gran remis, es solamente un gran colectivo, donde trasladan enfermos, donde se trasladan a veces en la última, donde los partos se pasan. ¿Cómo es posible, Dios mío, que no haya una política de salud para meter un ginecólogo, unos tetras en cada lugar cabecera y en otros lugares también, con sueldos buenos, con bloqueos de título para que trabajen solamente ahí, pero con un muy buen sueldo? Y que esa embarazada y que esa mujer, primeriza o no, esté contenida. ¿Cómo me opera un apéndice? Si se me revienta el apéndice, en Villa Unión. ¿Cómo hago en Chamical? ¿Cómo hago en Olta? Si no hay anestesistas. Por favor, hagan algo trascendente antes del recital, antes de la cerveza, por el amor de Dios. La gente vive, la gente imagínensela. Yo no abrí los ojos y le estoy hablando a usted porque me imagino a esa Riojana con el asiento para atrás y las más de las veces los colectivos no tienen aire acondicionado y sueñan con su hijito y tienen que venir 200 kilómetros, 300 kilómetros arriba de un colectivo, Dios mío. No lo puedo creer y los diputados levantaron la mano, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Es algo increíble. Intento cerrar mi comentario y voy a abrir los ojos. Virgen María, mi profunda admiración a ustedes, Riojanas, que van a quedar embarazadas, a las que se les pasa el parto y el único lugar que tienen para hablar es la radio, esta radio. Por favor, hagan algo trascendente fuera de la Bersuit, fuera de Tini, fuera de Legante, hagan algo trascendente que no se vea fuera de la fiesta de la cerveza, de estupideces magnánimas, hagan algo trascendente por los chicos, por la educación de los pibes, hagan algo por las mujeres bien, dejen de hacer conversatorios ridículos, dejen de que la única política contra la adicción sea juntar a 10 personas y decirles, bueno, hay que tener en cuenta si tu hijo sufre una adicción, hay que trabajar con amor. basta, hagan cosas importantes, dejen de conversatorios, pongan plata de la que entra tonelada, amen a los riojanos, no a través de los bailes, ámenlos en los lugares, déjense de macana, hagan algo trascendente una vez en la vida. Cuintado Multiplataforma